Gracias. 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 A continuación, escucharemos las palabras de la Magíster Estela Cortés, docente y directora del Departamento de Administración. Estimadas señoras secretarias académicas, estimadas señoras decanas, autoridades, personal técnico y de académica de PAEA que hace posible este evento. Docentes, no docentes, familiares y amigos que nos siguen a través de YouTube. Queridos egresados, ha sido una grata sorpresa para mí el haber recibido la invitación para compartir con ustedes este especial acto de colación. Es muy bueno convocarnos en este día para asistir a un encuentro de celebración en este año tan diferente, histórico, y poder permitirnos detenernos y reconocer el esfuerzo en pos de mejorar. Esto es muy importante y gratificante. Todos sabemos que hacer una carrera en la universidad no es nada fácil. Desde chicos se nos preguntaba, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Tal vez imaginamos que en el día de hoy, con la colación, era el día de responder esa pregunta. Mario Benedetti tiene una frase que se las quiero compartir. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Considerar este título que hoy reciben como un fin es tal vez el mayor error que puedan cometer, ya que el haber alcanzado el privilegio de contar con un título profesional siempre es un medio para poder servir a nuestra sociedad. Sé que detrás de cada hora de estudio y de cada uno de ustedes, hay seres queridos que los alentaban a seguir y se quedaban al pendiente del resultado del examen. Sin un sistema de apoyo, todo es más difícil. Sepan distinguir a esas personas que los instaron a superarte. Son las que vale la pena mantener en nuestras vidas. Hoy tenemos egresados de posgrado. Gracias por haber confiado en nuestra casa de estudios para seguir estudiando. De grado tenemos licenciados en matemáticas, profesores en ciencias económicas. También tenemos contadores y licenciados en administración, con los cuales compartí aula y con algunos vecinas. Estoy muy orgullosa de ustedes y cuando todo esto pase, quiero el abrazo que nos queda pendiente. Hoy también se me llena el pecho del orgullo con mis compañeros novos sedes, perdón. Plamantes técnicos en gestión y administración universitaria. ¿Qué esfuerzo han realizado? No hay nada fácil trabajar y estudiar en una misma institución, donde de repente mi compañero de trabajo me tiene que evaluar y aprobar o no una materia. Solo se logra con determinación, valentía y humildad. Gracias por ese esfuerzo. No bajen los brazos. Vamos compañeros, la licenciatura está a la vuelta del destino. Queridos egresados, que todo lo bueno los siga, los encuentre, los abrace y se quede con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Invitamos ahora a la señora decana de la Facultad de Economía y Administración, Magister Mariela Martínez, a hacer uso de la palabra. Buenos días a todos y a todas. Señora secretaria académica de la Universidad Nacional del Comahue, Magister Lidia López, estimados docentes, no docentes, estudiantes, señores representantes de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de las provincias de Río Negro y Noquén, señora secretaria general de la Asociación de Personal No Docente de la Universidad Nacional del Comahue, María Julián Garzotelli, señores directores de departamento, queridos graduados y graduadas, familiares y amigos que hoy los acompañan en este acto. Para nosotros es un día de profunda alegría y satisfacción compartir este momento tan importante que para ustedes y también para nuestra institución es un día maravilloso hoy, a pesar de la situación de aislamiento que estamos viviendo y de esta situación que afecta a todo el mundo, que es inesperada, que ha sido algo que no es culpa de nadie y que, bueno, muchos están sufriendo por la pérdida de familiares, de amigos. En todo ese contexto nosotros hoy estamos celebrando este acto y, bueno, estamos felices porque es el acto más numeroso de nuestra facultad en toda la historia de la Universidad Nacional del Comahue. Es la primera vez que superamos los 100 egresados en un acto de colación, así que estamos muy felices por eso. Y, bueno, yo quiero felicitarlos también por ser por ser parte de este momento tan especial para nuestra institución. Seguramente, como les decía, esta situación de aislamiento, todos estos meses que hemos estado tratando de funcionar lo mejor posible bajo una normalidad muy rara, en nuestra facultad casi hemos podido cumplir con las funciones esenciales de la universidad, hemos podido dictar las materias, hemos podido realizar las presentaciones que se tenían que hacer, estamos, bueno, hemos trabajado muchísimo, todo el personal ha trabajado muchísimo para que todo se pueda hacer de una forma medianamente normal, así que estoy muy agradecida por eso. Seguramente habrá mucho para analizar nuevos paradigmas temas relacionales, pedagógicos, expectativas insatisfechas por algunos, pero, bueno, ha habido una enorme dedicación y voluntad de docentes, directores de departamento, no docentes, y estudiantes que sorteamos importantes obstáculos y logramos asegurar el desarrollo de estas actividades fundamentales. y entre ellas, como les decía, la realización del centésimo cuadragésimo noveno acto de colación de pregrado, grado y posgrado de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comago. Universidad que, a pocos meses de cumplir cincuenta años, conjugando los intereses de la Universidad del Neuquén y del Instituto de Profesorado de Río Negro, nacía cumpliendo con una de las mayores aspiraciones de la comunidad regional. Pensando en la ciencia y la técnica al servicio del desarrollo de las provincias de Río Negro y Neuquén, comenzaba este gran proyecto que cambiaría la vida de las personas de nuestras tierras patagónicas. Desde sus inicios, ha recorrido una senda que tiene como norte la educación superior, la ampliación de la oferta académica, la investigación, la innovación, la actualización, la transferencia y la inserción en el medio. Ha crecido con el esfuerzo de todos los claustros, dando testimonio de lo que puede alcanzarse con actitud fecunda. Somos conscientes del valor que tiene el ejercicio del derecho a la educación, para el desarrollo de nuestros pueblos y en procura de garantizar a las actuales y futuras generaciones la construcción de una generación de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. pero sabemos también que esta tarea solo es posible con la convergencia de todos los sectores sociales a través de las instituciones que nos representan. Como dije anteriormente, es un día de alegría y también de nostalgia. que bueno, ustedes seguramente tendrán o mantendrán estos recuerdos por siempre, este paso por nuestra querida universidad. Seguramente recordarán los primeros pasos en esta casa, los primeros días, los sueños, los sueños que fueron el motor invisible para llegar hoy aquí. Pero hoy más que nunca se hace necesario que el conocimiento adquirido en las aulas no se torne estático sino dinámico. Y esto hace indispensable a la mejora continua, a la actualización. Esta universidad sigue siendo vuestra casa y está abierta para cuando deseen especializarse. dentro de la serie de reconocimientos quiero hacer una mención especial por las horas quitadas al esparcimiento, a los amigos, a los familiares, soporte incondicional, alentando en los momentos críticos, festejando en los buenos y consolando en los malos. También un reconocimiento a todos y todas aquellos que trabajan y han hecho un esfuerzo inmenso para cumplir este sueño. Particularmente, como decía anteriormente la profesora Estela Cortés, a nuestros compañeros no docentes que hoy reciben su título de técnicos y de licenciados en gestión y administración universitaria, carreras que han permitido profesionalizar su labor en las distintas áreas de nuestra universidad. Felicitaciones a todos. Asimismo, y no menos importante, al conjunto de todos aquellos actores silenciosos que realizan sus aportes para el sostenimiento de la educación que brinda la universidad pública. Ellos los necesitan. Confío en que lo tendrán presente por siempre y que mantendrán a lo largo de sus vidas la vocación de servir a la comunidad dejando de lado los intereses individuales. Agradezcan que han tenido y aprovechado la oportunidad de formarse profesionalmente para vivir en un país mejor, más digno, más ético y sobre todo libre. En nombre de las autoridades de la Facultad de Economía y Administración, de sus docentes, de su personal administrativo, y de sus compañeros, quiero que reciban los deseos de éxito, la felicitación más cálida, el abrazo más cordial y despedida. Deseamos también que tengan la convicción de que un mundo mejor es posible, pleno de oportunidades, sigan su camino, pero sepan que la Universidad Nacional del Comahue siempre será su casa. Enviamos un profundo agradecimiento a cada uno de los integrantes de los claustros de la Facultad por su invalorable aporte en el desarrollo de las actividades en este periodo único, imprevisible, sin dudas, inolvidable. Bueno, y por otro lado, para finalizar, quiero decirles que estuvimos haciendo muchas pruebas y bueno, surgió un inconveniente, así que agradezco al personal que está acá resolviendo la situación, disculpen que empezamos un poquito más tarde, pero bueno, siempre con con la mejor voluntad para que salga todo bien. Así que felicitaciones a todos, muchas gracias y bueno, pronto algunos les vamos a entregar el título pronto, que son los 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 heresados de de agosto y al resto será en el mes de febrero. así que nos tenemos en esta oportunidad. Muchas gracias por esperar y de nuevo felicitaciones. Muchas gracias Mariela. Invitamos ahora a la secretaria académica de la Universidad Nacional del Comahue, Magister Lidia López, a hacer uso de la palabra. Bueno, buen día, la verdad que un gusto y un placer estar compartiendo este momento con ustedes, señora decana, Magister Mariela Martínez, vicedecano, contador Javier Badillo, autoridades coordinadoras académicas de las carreras que dicta esta querida facultad, autoridades, demás autoridades de la facultad, docentes y no docentes, representantes de los consejos profesionales y a la secretaria por supuesto que está presente, secretaria del gremio APUNC, María Julia Barzotelli, orgullosa de tener tantos graduados en esta colación. La verdad que para mí es un honor dirigir estas palabras a los egresados y a las egresadas, a ustedes, que son, digamos, nuestro orgullo hoy, en representación del señor rector. A pesar de las dificultades que son de público conocimiento, bien decía nuestra decana, y que quería, antes de olvidarme, que esta facultad para mí es como mi casa, la siento familiar, yo empecé a transitar mi carrera académica en ella, así que bueno, para mí es estar entre amigos y entre familia, así que un gusto estar aquí. El esfuerzo, egresadas y egresados, el esfuerzo que han realizado ustedes a lo largo de su carrera ha sido enorme. Se trata de un ejercicio compartido, cuyo éxito ha sido posible gracias a una sociedad que a pesar de todas las dificultades entiende que la existencia de universidades nacionales, públicas y abiertas es fundamental para la movilidad social entendida como el acceso a mejores oportunidades. En otras palabras, el proceso que culminan hoy no es solo la congratulación por una tarea individual, sino también el orgullo por un trabajo conjunto donde participamos docentes y no docentes, autoridades de nuestra universidad, todos, todas y todas sostenidos en la convicción de que las sociedades no pueden seguir desarrollándose si no es con educación democrática y de calidad. Y aquí entra, bien decía la decana y la profesora Cortés, un reconocimiento especial a las familias, a los amigos, a las amigas, a las parejas que en momentos de desasosiego ponen y apoyan y les han puesto el hombro. Si recorremos rápidamente la historia de la educación superior en Argentina, vemos que pasaron más de 100 años desde la reforma universitaria y más de 70 de la sanción del decreto ley que establece la gratuidad de la enseñanza universitaria. Estas transformaciones generaron la universidad que hoy tenemos, la universidad argentina que hoy tenemos y que todos hacemos día a día, pública, gratuita, laica, cogobernada, inclusiva, con educación de calidad, defensora de los derechos humanos y cuidadora del medio ambiente con un fuerte compromiso regional y social. Hoy nos toca vivir este contexto tan atípico, tan incierto tan difícil antes de la pandemia también era un contexto difícil. Ahora se ha incrementado dada la incertidumbre y que no conocemos lo que está por venir. De todas maneras, el día de hoy celebramos que ustedes alcanzan un título para ser una mejor sociedad y permitirles mejores oportunidades en su crecimiento personal y profesional. Para ello, continúen siempre aprendiendo, comprometanse con el bien común porque el éxito personal no es la única medida ni la medida adecuada. Propónganse metas ambiciosas, apunten alto, trabajen duro, sean exigentes con ustedes para poder exigir a los demás. Vean con sus propios ojos, evalúen con sus propios valores, argumenten con sus propias palabras. Ahora lo van a poder hacer. Estoy segura que lo aprendido, la experiencia y las vivencias de estos años de estudios en la universidad les permitirán desempeñarse con responsabilidad y solidez en los actuales y futuros ámbitos laborales. ¿Cómo va a continuar nuestra relación con ustedes? Bueno, tenemos mucha tarea para hacer en conjunto, bien lo dice la decana, es un proceso de crecimiento y construcción continua. La Universidad Nacional del Comahue tiene en funcionamiento el observatorio de graduados y graduadas. También la Facultad de Economía y Administración tiene su área de graduados y graduadas que hace su seguimiento. Los invitamos formalmente a incorporarse. Es un espacio dedicado al seguimiento de egresadas y egresados de carrera de pregrado, grado y posgrado que busca mantener un contacto permanente, conocer las experiencias de aquellas personas que han completado las trayectorias de formación que ofrece nuestra universidad. Solo me resta pedirles que se cuiden mucho en este tiempo y que pongan todos los saberes adquiridos para hacer de esta una mejor sociedad. No quiero dejar de mencionar, como han hecho la profesora y la decana, una mención especial a los 23 egresados y egresadas de la Tecnicatura Superior en Gestión y Administración Universitaria, personas que se desempeñan en nuestra universidad como el personal no docente. Llegué a ustedes mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento del esfuerzo puesto en la profesionalización de nuestra institución. Felicitaciones a todos y a todas, muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias Lidia. Gracias. Muchas gracias Lidia. Ha llegado el momento tan esperado en donde la señora decana procederá a tomar juramento o compromiso a los egresados de pregrado, grado y posgrado según la fórmula elegida por cada uno de ustedes. A continuación nombraré a los egresados por carrera y orden alfabético que jurarán por la patria a quienes solicito que a medida que los voy nombrando activen su micrófono. La señora decana pronunciará la fórmula y a su término firmarán todos juntos sí, juro. Ellos son Arroz Graciela Elizabeth Contadora Pública Nacional Arnis Caterin Contadora Pública Nacional Iroqui Esteban Ariel Contador Público Nacional Ipargen Antonella Decide Contadora Pública Nacional Uy, se paró el sonido Se paró el sonido El sonido Largas Antonella Contadora Pública Nacional Sanelato Agustina Alessandra Contadora Pública Nacional Saz María Agustina Contadora Pública Nacional Cristina Santiago Técnico de gestión y administración de la ciudad Saz María Agustina Contadora Pública Nacional Saz María Agustina Cristina Santiago Técnico de gestión y administración universitaria Arino Baeza Florencia Belén Alho Juliana Licenciada en administración Pérez Fátima Yael Licenciada en administración Agustina Mercedes Licenciada en administración Profesora en ciencias económicas Ocio Sofía Especialista en tributación Perdón Todavía o sea como son tantos y estamos viendo que están teniendo retorno apaguen los micrófonos y todos aquellos que fueron nombrados al final los activan Vamos a volver a leer el listado porque justo hubo un pequeño corte Retomamos entonces la fórmula primera que son los graduados que juran por la patria ellos son Arroz Graciela Elizabeth Contadora Pública Nacional Arris Caterin Contadora Pública Nacional Iroqui Esteban Ariel Contador Público Nacional Ibargian Antonella Desiree Contadora Pública Nacional Martínez Emilio Andrés Contador Público Nacional Morales Carla Sofía Contadora Pública Nacional Paisaní Ruth Mariela Contadora Pública Nacional San Lucía Estefanía Contadora Pública Nacional Vargas Antonella Contadora Pública Nacional Sanelato Agustina Alejandra Contadora Pública Nacional SAS María Agustina Contadora Pública Nacional Briseño Santiago Técnico en Gestión y Administración Universitaria Carrasco Fernando Damián Técnico en Gestión y Administración Universitaria Deulofeu María Mercedes Técnica en Gestión y Administración Universitaria Villafagny Malena Técnica en Gestión y Administración Universitaria Vivanco Rubén Técnico en Gestión y Administración Universitaria Arino Baeza Florencia Belén Licenciada en Administración. Dalhom Juliana, licenciada en Administración. Guidi Ana Florencia, licenciada en Administración. Pacheco Vélez Gabriela Evelyn, licenciada en Administración. Paz Pérez Fátima Yael, licenciada en Administración. Romay Agustina Mercedes, licenciada en Administración. Kruteler Gepzibab Yudit, profesora en Ciencias Económicas. Bocio Sofía, especialista en Tributación. Cerda Carol Ivana, especialista en Tributación. Demasi Ana Laura, especialista en Tributación. García Diego, especialista en Tributación. Gril Cecia Abigail, especialista en Tributación. Lucero Julián, especialista en Tributación. Pereira Micaela, especialista en Tributación. Vila Ignacio Javier, especialista en Tributación. Juráis por la patria ajustar vuestra conducta a los dictados de la moral, del bien común y de la Constitución Nacional. Dedicar vuestros esfuerzos por la patria integral, social, económico y político de la Nación Argentina. Y poner íntegra y lealmente al servicio de la sociedad los conocimientos de vuestra profesión, de vuestra arte o de vuestra ciencia, para cuyo cumplimiento comprometéis desde ahora vuestro honor. Sí, juro. Si así no lo hicieres, patria os lo demanda. Nombraré a continuación a los egresados que jurarán por Dios y la patria. A quien es así, porque una vez que los nombre a todos, luego pregunto sus micrófonos. La señora decana pronunciará la fórmula y a su término ustedes afirmarán si juro. Ellos son Veroíza Micaela Araceli, Contadora Pública Nacional. La Felice María Silvana, Contadora Pública Nacional. De la Loge Paula Daniela, Contadora Pública Nacional. Pacini Lisandro Matías, Contador Público Nacional. Marengo Carla Antonella, Contadora Pública Nacional. Martínez Valeria Noel, Contadora Pública Nacional. Mestini Giseth Sabrina, Contadora Pública Nacional. Uyarzo Celia Belén, Contadora Pública Nacional. Pinilla Matías Ezequiel, Contador Público Nacional. Rivera Aldana Ailén, Contadora Pública Nacional. Roldán Lana Elunei, Contadora Pública Nacional. San Martín Cristian Edgardo, Contador Público Nacional. Sepúlveda San Martín Joana Elizabeth, Contadora Pública Nacional. Tesori Estefanía Jordana, Contadora Pública Nacional. Ulloa Ivana Ested, Contadora Pública Nacional. Valenzuela Marco. Casado Isolda Tamara Marisol, Técnica en Gestión y Administración Universitaria. Chagumil Verónica Lorena, Técnica en Gestión y Administración Universitaria. Contreras María Verónica, Técnica en Gestión y Administración Universitaria. Lava Mariana Inés Gilda, Técnica en Gestión y Administración Universitaria. Martínez Walter Ariel, Técnico en Gestión y Administración Universitaria. Mercado Verónica Beatriz, Técnica en Gestión y Administración Universitaria. Navarrete Karina Vanessa, Técnica en Gestión y Administración Universitaria. Padilla Jorgelina de Los Ángeles, Técnica en Gestión y Administración Universitaria. Demasi Ornella, Licenciada en Administración. Melideo Romina Soledad, Licenciada en Administración. Pizarro Ibarzúa Lisset Antonella, Licenciada en Administración. Tortorielo María Florencia, Licenciada en Administración. Saez Débora Elizabeth, Licenciada en Administración. Currilem Nicolás Manuel, Profesor en Ciencias Económicas. Ocampo Camilo Mariano, Licenciado en Matemática. Cea Gabriela Belén, Especialista en Tributación. Herrera Mabel Lorena, Especialista en Tributación. Montaldo Martina Juliana, Especialista en Tributación. Navarro Sofía, Especialista en Tributación. Parra Jésica, Especialista en Tributación. Vargas Federico, Especialista en Tributación. Vargas Matías, Especialista en Tributación. Caro Patricia Janet, Magíster en Estadística Aplicada. Insúa Juan Martín Guido, Magíster en Economía y Política Energético Ambiental. Bonesa Luis Alberto, Magíster en Tributación. Mardones Gustavo Esteban, Magíster en Tributación. Juráis por Dios y por la Patria. Ajustar vuestra conducta a los dictados de la moral, del bien común y de la Constitución Nacional. Dedicar vuestros esfuerzos al desarrollo cultural, social, económico y político de la Nación Argentina. Y poner íntegra y lealmente al servicio de la sociedad los conocimientos de vuestra profesión, de vuestra arte o de vuestra ciencia. Para cuyo cumplimiento comprometéis desde ahora vuestro amor. Sí, juro. Si así no los quisierais, Dios y la Patria os uno del mal. Gracias. La señora decana pronunciará la fórmula y a su término ustedes afirmarán, sí, juro. Alegría Evelyn Soledad, Contadora Pública Nacional. De Biagi María Julieta, Contadora Pública Nacional. Surbrick Aldanato, Contadora Pública Nacional. Contrera Juan Ignacio, Técnico en Gestión y Administración Universitaria. Locachato Diana del Carmen, Técnica en Gestión y Administración Universitaria. Tarifeña Agustina Vanessa, Técnica en Gestión y Administración Universitaria. Valente María Claudia Alejandra, Técnica en Gestión y Administración Universitaria. Willer Jonathan Ismael, Técnico en Gestión y Administración Universitaria. Williams Marcela Andrea, Técnica en Gestión y Administración Universitaria. Correa María Victoria, Especialista en Tributación. González Fabiana Janina, Especialista en Tributación. Luna Ana María Fátima, Especialista en Tributación. Mancini Elisa, Especialista en Tributación. Morales Humberto Adrián, Especialista en Tributación. Peralta María Marta, Especialista en Tributación. Rodríguez Juan Pablo, Especialista en Tributación. Ruiz Parola María Belén, Especialista en Tributación. Toro Sandra Natalia, Especialista en Tributación. Tarnicero Ignacio, Magíster en Tributación. Juráis por Dios y la Patria, y sobre estos evangelios, ajustar vuestra conducta a los dictados de la moral, del bien común y de la Constitución Nacional. Dedicar vuestros esfuerzos al desarrollo cultural, social, económico y político de la nación argentina. Y poner íntegra y lealmente al servicio de la sociedad, los conocimientos de vuestra profesión, de vuestra arte o de vuestra ciencia. Para cuyo cumplimiento comprometéis desde ahora vuestro honor. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Dios y la Patria os lo demanden. A continuación a los exigidos que se comprometen, a quienes solicito obtienen sus micrófonos una vez que los nombre a todos. La señora decana pronunciará la fórmula y a sus términos afirmarán, sí me comprometo. Pérez Santiago Ezequiel, Contador Público Nacional. Sánchez Diego Aurelio, Contador Público Nacional. Toro Rodrigo Israel, Contador Público Nacional. Torres María Florencia, Contadora Pública Nacional. Borra María Alicia, Técnica en Gestión y Administración Universitaria. Méndez Cárez María Elisa, Técnica en Gestión y Administración Universitaria. Edemonte Laura, Técnica en Gestión y Administración Universitaria. Portillo Leila Deniz, Técnica en Gestión y Administración Universitaria. Por Silvio Lucas Nicolás, licenciado en la Administración. Comprometéis ajustar vuestra conducta a los dictados de la moral, del bien común y de la Constitución Nacional. Dedicar vuestros esfuerzos al desarrollo cultural, social, económico y político de la nación argentina. Poner íntegra y lealmente al servicio de la sociedad los conocimientos de vuestra profesión, de vuestra arte o de vuestra ciencia, para cuyo cumplimiento comprometo desde ahora vuestro honor. Sí me comprometo. Sí me comprometo. Sí me comprometo. Si así no lo hicieres, la patria os lo demanda. Felicitamos ahora a los nuevos graduados de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue. Técnicos en Gestión y Administración Universitaria, contadores públicos nacionales, licenciados en Administración, profesores en Ciencias Económicas, licenciados en Matemática, profesores en Ciencias Económicas, especialistas en Tributación, magíster en Estadística Aplicada, magíster en Economía y Política Energística Ambiental y magíster en Tributación. Oportunamente se les comunicará vía correo electrónico la hora de entrega y la fecha de entrega física de los diplomas, que será con turno previo y esto también se acordará vía correo electrónico oportunamente. De esta manera se da por finalizado el acto de colación virtual de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue. Se agradece la presencia de todos y de todas. Ahora, cuando ya nos estamos despidiendo, vamos a escuchar el himno universitario, agradecemos a todos, pedimos disculpas por los contratiempos y los inconvenientes técnicos. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias en el desempeño de su profesión. Adiós. Felicidades, que disfruten este momento. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias a todos. Gracias y felicitaciones. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por todo y felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones graduados. Gracias. Gracias. Felicidades para todos. Felicidades. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.